Amor, quiero que te vaya muy bien, ¿sí? Que cumplas todos tus sueños, ¿ok? Te voy a extrañar mucho, pero es lo mejor. Tenemos que continuar y tú siempre has sido una mujer que se propone lo que quiere y quiero que siempre sea así. Y nunca pierdas esa personalidad que tienes, Ojalá. Gracias por tantos momentos a tu lado, por tantos ratos de felicidad. Es el amor de mi vida. Tenemos que estar tranquilos. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué idea? ¿Qué te parece si en unos años volvemos a vernos? No sé, en el parque en el que tuvimos nuestra primera cita. Puede ser en un día especial para ti y para mí en tu cumpleaños. En tu cumpleaños número 28. Me parece una idea perfecta. No importa el lugar, el mundo en el que estemos o lo que estemos haciendo. Esta conexión que hay entre tú y yo va a hacer que logramos cumplir con ese pacto. Hay que seguir con nuestra vida y... Yo me voy con un nudo en mi corazón muy fuerte. Va a ser muy difícil, pero lo vamos a lograr. Si acabas de participar, lo voy a hacer. Y es que eso es lo que más temor me da. Volver ahí y que ya no sienta nada por mí o... O peor aún, que vuelva para decirme que siente algo por alguien más. Es lo que me ha estado atormentando todo este tiempo. Amiga, no quiero arruinarte tus ilusiones, pero tienes que estar consciente de que tú vas a ir, pero no sabes si él va a llegar. Tienes razón. Otra forma de mantenerme más nerviosa. Tienes que aprender a relajarte y llevar todo esto con calma. Es que... Es que yo no amo, Crisol. Crisol, tú sabes... Tú sabes que mi corazón aún sigue latiendo por él. Claro, amiga. Me consta. Pero mira, hagamos algo. Respira un poco. No quites la posibilidad de que él va a regresar ese día. Que su corazón va a seguir latiendo por ti. Pero por otro lado, también puede pasar todo lo contrario. Y eso te va a destrozar el corazón. Tienes razón. Igual tengo que estar firme cuando vaya para allá. Consciente de todo lo bueno y lo malo cuando lo veas. Créeme que esto es muy difícil. Cienes. No bye. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad, yo también creí lo mismo. ¿Por qué? ¿Está todo bien? ¿Y si mejor nos sentamos? Ah, sí, claro. Y bueno, cuéntame, ¿cómo te ha ido en la universidad, en todo? En la universidad bastante bien. Hice muchas amistades y pasé todas las materias con un excelente promedio. La mejor como siempre. Me da gusto que sigas así en la universidad. Sí, y tú cuéntame qué has hecho, qué has ido de tu vida. Igual, igual. En la universidad todo muy bien, en la ciudad también y... Bueno, hay algo que debo contarte. Claro, dime. Un poco después de entrar a la universidad, conocí a alguien. Ey, ey, ey. ¿Te está gustando este video? No olvides dar like y suscribirte. Nos hicimos novios, duramos un par de años juntos y... Estuvimos a punto de casarnos, pero terminamos hace poco. Me apena escuchar eso. ¿Estás bien? La verdad es que no del todo. Creo que aún la amo y la extraño. ¿Y por qué no piensas hablarle? ¿O la puedes conquistar otra vez? No, no, no. Me da miedo acercarme a ella y que me rechace. Puedes empezar con algo leve. Una llamada o una invitación a un café. Puedes invitarla a un café y platicarle sobre lo que sientes por ella. Es una buena idea. Tal vez me anime a llamarle y tal vez vayamos a una cafetería y le diga que regrese conmigo. Ya ves, es fácil. Anímate. Gracias por tu apoyo. No tienes nada que agradecer. Fue muy lindo haberte visto otra vez y pasar este tiempo juntos después de tanto tiempo. Me hace muy feliz. Bueno, creo que tengo que irme. Mis papás me están esperando para cenar. Salúdamelos. Dales un abrazo de mi parte. Bueno, si es que se acuerdan de mí todavía. Claro que se acuerdan de ti aún. De hecho, a cada rato me preguntan por ti. Yo les mando tus saludos. Y nos vamos a seguir viendo, ¿verdad? Supongo que sí, si quieres. Claro que quiero seguirte viendo. Bueno, pues entonces estamos en contacto. Está bien. Suerte con tu ex. Gracias. La necesito. Adiós. 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 Es muy agradable platicar contigo. Ya no puedo seguir fingiendo ¿De qué hablas? Isaías, ya no podemos verlos ¿Y hice algo malo o qué dije o qué? No, 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 para nada Es muy agradable platicar contigo Entonces explícame por qué no entiendo Tengo que confesarte algo ¿Qué pasa? Desde que nos volvimos a ver La verdad todavía siento algo muy fuerte por ti Y no he podido olvidarte desde todo este tiempo ¿Olvidarme? ¿Te refieres a...? Sí, me refiero a que no he dejado de amarte ni un segundo Y el hecho de que hayas llegado Y me hayas contado acerca de tu exnovia Y que encontraste el verdadero amor Y aparte que la amas todavía y la extrañas Me destrozó el corazón María, yo pensé que... Sí, yo sé qué pensaste Yo entiendo que nosotros acordamos En no volvernos a ver Pero no he podido dejar de amarte No he encontrado a alguien más En todas las personas te veo a ti Y el hecho de estar... De estarme relacionando contigo en este momento Me afecta demasiado, Isaías María, no sé qué decirte Yo pensé que tú ya no sentías nada por mí Por eso me abrí contigo con el tema de mi exnovia Perdóname No tienes que decirme nada Y mucho menos pedir perdón Aquí la que cometió el error fui yo al... Al seguir fingiendo... Que no sentía nada por ti Lo mejor es que ya no nos volvamos a ver Adiós y reyes Mariano ¿Qué quieres? No te vayas Isaías, por favor No me puedo quedar Tengo que ver por mí Por mis sentimientos Yo también estoy viendo por los míos Por eso estoy parado en este momento aquí Frente a ti Pidiéndote que no te vayas No te entiendo, Isaías Ahorita que saliste por la puerta Me di cuenta que no podía perderte de nuevo Todos estos años, en realidad Cuando estaba con otras personas Solo estaba buscando lo que encontraba en ti Deja de decirme esas cosas Para hacerme sentir mejor Ya no me quiero hacer falsas ilusiones Isaías, por favor Te estoy diciendo la verdad Todos estos años Anseaba con volver a verte Volver a estar cerca de ti Moría por Por volver a verte Un segundo más La verdad La verdad que el día El día de mi cumpleaños Pensé que me iba a quedar sola esperando Y el verte llegar Alegró totalmente mi corazón Y me hizo recordar todos los buenos momentos Que pasamos juntos Y te amo Te amo Esperamos que les haya gustado mucho este video No olviden compartirlo en todos sus grupos de Whatsapp Y en sus redes sociales Si les gustó No olviden dejar su comentario Y darle like al video Y no olviden suscribirse y activar la campanita Para que le lleguen las notificaciones Para todo el nuevo contenido Adiós